A veces sin razón, a veces no lo entiendo Se escapa alguna lágrima, se duelan los recuerdos Y aunque trate de huir e intenté dejarlo al viento Me gana la batalla al corazón Cuando un letargo escondo una ilusión Y al soñar siento que vuelvo Me fui, me fui, se quedó el viento Me fui, me fui, me dejé el cielo Me fui, me fui, se quedaron los momentos Se quedó algún suspiro en el café Y duele tanto, tanto que dejé Pero me traje el sentimiento